Se trata del arquitecto Roberto Guadagni, al secretario de Planeamiento de Obras Públicas de la Municipalidad, a quien le damos la bienvenida. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir, porque acaba de llegar, no sé si de La Plata o de Buenos Aires. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Con algunas novedades, el tema viviendas para Tandil, el tema de los famosos terrenos, de procrear los terrenos que están, si miramos desde el centro, detrás del desarrollo urbanístico. No se sabía demasiado bien cuál era el destino que iban a tener esos terrenos. ¿Qué novedades ha traído? El destino venía más o menos, por lo menos claro, que es vivienda. No, no, está diciendo el cómo en el tema. El cómo de la vivienda, la Secretaría de Vivienda de la Nación, porque, es decir, primer paréntesis, eso es de la Nación, esas tierras son de la Nación. Fueron de ANSES en el modelo inicial y pasaron a la Secretaría de Vivienda. Es decir, en última instancia es el Estado Nacional. Ahí lo que plantea el Estado Nacional es construir viviendas, que nosotros la mirada fue densificar el área en función de cuestiones de desarrollo, que más de una vez lo he comentado. Están las infraestructuras, están los espacios verdes generosos del desarrollo urbanístico, que deben ser integrados con el barrio. Entonces, la idea de parte del municipio fue que tenga unos indicadores tales que permita densificar, que de hecho, Procrear densifica compactando, porque pone, apuesto, hasta cuatro viviendas por lote, los duples, valorando el espacio público. Acá, lo que se pretende ahora, que ahí hay espacio público generoso, es, por lo menos la sugerencia fue, cuánto menos dos viviendas por terreno. Ese ha sido el planteo. De todo eso, hoy el Estado Nacional tiene una manzana, son cuatro manzanas, que fueron subdivididas en medias manzanas, con lo cual hay ocho medias manzanas, ¿está bien? De las ocho medias manzanas, dos manzanas es un formato de subasta de lotes con servicios, vía sorteo, como ha sido el clásico Procrear, pero con lotes, es decir, sorteando lotes, y eso ha estado publicado en los medios, la gente por lo menos informa que se ha estado inscribiendo a través de la plataforma, y hablo todo por la información que recibo, ¿está bien? Hay otras dos medias manzanas que van con un formato que se llama CUI, Complejo Urbano Integral, en la cual el Estado pone la tierra, licita la construcción de viviendas sobre esa tierra, y después la sortea, o las pone en subasta, en algún formato, con algún modo de financiamiento bancario, que según lo informado, sería con el Banco de la Nación Argentina. Las otras cuatro medias manzanas, o dos manzanas, dos manzanas grandes, esas van por un formato que llaman ellos licitación de lotes con servicios para desarrolladores a quien en la licitación tienen que ofertar por la tierra, por la construcción de vivienda, con los plazos que establecen de construcción de vivienda la propia licitación, y esa empresa, esa figura, compra la tierra, desarrolla la vivienda, y también el Estado la vende con crédito hipotecario, aparentemente todo indica que es del Banco de la Nación Argentina. ¿Los desarrolladores son privados? Sí. Es como si fuese acá a nivel local una cooperativa falucho, por decir algo que hace la cooperativa si la vende. Podría ser cualquier entidad constructora y financiera. Como para dar un ejemplo. Sí, cualquier entidad constructora y financiera. Digo, si vos lo enmarcas en un concepto más amplio, es decir, el Estado no está construyendo viviendas, sino que está facilitando el acceso a la vivienda. Claro, yo pensaba cuánto más arriba se va el costo de la vivienda, digamos, al haber una empresa en el medio. Pero bueno, este es un tema de opinión. Bueno, pero del mismo modo, ahora hablamos de eso, del mismo modo, Procrear hubo tres empresas que lo desarrollaron. Claro, pero las contratadas directamente por el gobierno. Sí, y acá vende la tierra. Por eso el Estado no produce viviendas, sino que facilita el acceso. Otro modo. ¿Y quién pone el precio? ¿Quién pone el valor? El Estado. Lo pone el Estado. Y va a salir del costo que tenga la tierra y de la licitación, de lo que le venda en la licitación, quien las construya, qué monto de obra resulta. Si vos pensás todo eso, la claridad es que el tema central, el tema visceral es que el ingreso de los ciudadanos en general sea monotributista, o en relación dependiente, sea en el escenario que sea, su salario hoy está con un dólar de 19.20. Y el costo de la vivienda y de los bienes y servicios está con un dólar cuanto menos de 44.45. Esa es la brecha que complejiza la economía en general y la vivienda, sea de gestión pública o de gestión privada, no está exenta. Un marco general para entender cuánto aumenta o no aumenta la vivienda. Me parece que esto es la centralidad del tema. Correcto. Y obviamente, plazos imposibles de hablar y menos en esta Argentina de hoy, ¿no? Bueno, los plazos de los que dice la Secretaría de Vivienda están íntimamente ligados con los procesos licitatorios que en este momento están abiertos los llamados a licitación. Ah, ya están abiertos. Están abiertos los llamados a licitación. Y seguidamente, por lo menos está lo de la subasta de lotes, aparecen esas dos manzanas para desarrolladores que deben adquirir la tierra, que la presentación es inminente, entiendo la semana próxima, por parte de las empresas según la indicación, o por lo menos la información que me dieron el día lunes. Es decir, que eso está funcionando ahí así. Si vos me preguntás, ¿y cuándo empiezan a construir la vivienda? No lo sé. No me lo dijeron y quiero ser muy realista y concreto con esto. No lo sé. Y intuyo que tampoco tiene claro la Secretaría de Vivienda cuál va a ser el procedimiento, o tendrá claro cuál es el procedimiento de evaluación de las empresas o de las ofertas, y cuándo efectivamente va a adjudicar y firmar un contrato. No lo sé ese tiempo. Yo lo desconozco. Claro, mucho menos poder pensar para decirle a la gente, bueno, a partir de cuándo y dónde van a poder inscribirse. Estamos lejos de, por lo menos, de tener esa información. Sí, sí. Hoy está en el formato de la recepción de ofertas, cierre de licitación, apertura de sobres, proceso de evaluación para preadjudicación y adjudicación. Todo el mismo proceso que haces en el municipio con otras licitaciones. Si se cumple, muy lindo. Sí, lo deseable sería que se cumpla. Estamos atravesando tiempos electorales, cambio de turnos de gobierno, con lo cual es un tema que hace que uno pretende que el calendario se cumpla, lo demás me parece que está fuertemente ligado al proceso electoral, hay que ser serio con eso. Roberto, y con respecto a, bueno, eso es el tema terrenos, ¿hay posibilidades de viviendas para Tandil financiadas por Nación? Bueno, exclusivamente lo que acabo de decir en este formato. Ellos aún tienen, la Secretaría de Vivienda aún tiene un remanente 76 o 78 viviendas sin adjudicar del desarrollo urbanístico. ¿Sobre eso hay alguna novedad? No. No. No me supieron dar. ¿Están listas esas casas? Sí, están listas sin entrada de servicio, con lo cual con la entrada de servicio se irá viendo si habrá o no un vicio, tema propio de la construcción. Pero sí, sí. Son viviendas que estarían habitables, serían 76 familias que no estarían pagando alquiler en el día de hoy. Exactamente. ¿Y el motivo de la demora? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué hace argumento? No, se están evaluando las informaciones que se están evaluando los inscriptos, la cantidad de inscriptos para seleccionar los 78. No sé cuántos son los inscriptos en la plataforma, no sé si se informa eso, y en ese escenario vendrá luego el proceso de adjudicación o de presentación de carpetas definitivas en banco para avanzar. Está Roberto Guadaña, Secretario de Planificación y Obras Públicas con nosotros. ¿Dejamos el tema de vivienda? No sé si queda alguna pregunta sobre el tema ese. No, no, por el momento no. ¿Pasamos a otro? Bueno, pasamos a otro de los temas que tenemos por aquí. Y bueno, un tema que ha hecho ruido en esta semana tiene que ver con el granitullo del centro, las propuestas que tenderían a retirar el tránsito pesado, especialmente lo que tiene que ver con colectivos. Ayer este albanese decía que era un disparate que no resistía al menor análisis retirar los colectivos del centro por el granitullo. Primer cuestión. En el área central, que es donde hay efectivamente granitullo, no en toda, pero en buena parte de las calles del área central, tienen granitullo y eso tiene protección patrimonial por ordenanza del Consejo Deliberante. La discusión sobre el lado Quilm me parece que es extremadamente finita, que no admite mucho más que decir el mantenimiento. El mantenimiento de eso no es un tema programado en términos de tiempo, es un trabajo sumamente artesanal. Y esa artesanalidad hace que tenga distintos tiempos en función de cuando se levanta ese hundimiento que encontrás, cuál es la condición del suelo, qué es lo que hay que hacer. Ese hundimiento que vos lo señalás como esto, la pregunta es, cuando lo levantás se te hace así. Se hace más grande. Te lleva un mes, mes y medio el trabajo de una cuadrilla en una cuadra. Es decir, que es un trabajo fuerte. ¿Por lo tanto? Por lo tanto hay que pensar varias cosas. La primera y principal es que en la ejecución de eso, en la cabeza del ejecutor de la ciudad, esa toma de decisiones, lo intuyo solamente por la historia, estaba pensado para el carruaje. Nosotros hoy ponemos vehículos con taras de 7.000 kilos para empezar, o más. Entonces, eso modifica. Yo no estoy hoy discutiendo lo del transporte público, que es una prioridad. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cuál es el límite de la prioridad del transporte público respecto de las infraestructuras? ¿Y usted qué piensa? Yo pienso que en algún momento habrá que resolverlo, o por lo menos como inquietud para pensar. Puedo no coincidir con Albanese, es decir, no resiste el análisis. Creo que hay que atreverse a hacer el análisis, a ver hasta dónde se llega y también intercambiar opiniones. No es la de uno, la de otro, la del otro. Es encontrar una concertación de criterios pensando en el transporte público, en los ciudadanos de Tandil, que es la prioridad que usa el transporte público, y también en las infraestructuras. Ese pavimento también es infraestructura. Considero que podría pensar, sin ensayarse, qué pasa si se delimitan las cuatro avenidas chicas a Avellaneda, Rivadavia, España, Santa Marina, como un lugar de llegadas de micro deporte o del porte que conocemos, y de ahí, con un sistema distinto, resolver ese circuito más chico del área central, que no significaría pagar dos boletos, pasar dos veces la tarjeta, como quiera señalarse, sino esos tiempos, como existe en cualquier otra ciudad. No estoy diciendo cosas que no sean inéditas. Estoy planteando ciudades de Argentina y ciudades de la región de Mercosur y ciudades europeas. Ese escenario de decir, bueno, lo único que hago es simplemente una articulación entre un sistema y otro para llegar al área central. No es descabellado. Y acá estamos acostumbrados a no caminar dos o tres cuadras. También hay que respetar las partes de la cultura local. No, no digo que esté bien. Digo que a veces también tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos. Hoy el tránsito no era lo que hace 20 años. Hoy los transportes... Ahora, también hay que pensar, Roberto, en que si no entra un colectivo, no puede entrar un camión a descargar mercadería en una casa de electrodomésticos. Bueno, de acuerdo. Esa segunda pata, hablamos del transporte público. El resto está asociado al desarrollo presente y futuro que tenga el polo logístico. Es decir, la transferencia de cargas es eso. Y la transferencia de pasajeros para que salgan a la central es más o menos lo mismo de otro orden. ¿Me explico? Y por lo pronto, en la emergencia, nuevas cuadrillas se trata de... Hay dos cuadrillas, pero no es... Pero no alcanza. No, y no es sumar solo cuadrillas, porque también se requiere el oficio. Claro, hay que capacitar. Hay que capacitar, hay que entender... ¿Está haciendo algo en materia de capacitación? Con el ingeniero Sebastián Pedro en Vialidad, se ha ocupado de conseguir gente con alguna experiencia, porque lo hizo en otro momento o en otro lado, o en el mundo del trabajo de la piedra, para formar, capacitar gente más joven. Correcto. Hoy tiene, perdón, hoy tiene dos cuadrillas, dos equipos que están trabajando. ¿Y está en la mira armar más equipos? Sí, es probable una cuadrilla más. Es decir, también hay que pensarlo en términos de recursos presupuestarios. Claro, que a la vez es mucho más económico el mantenimiento, digamos, del adoquinado, porque es nada más que mano de obra, no hay más material que ese. Sí, el material es el asentado, el polvo de piedra y los materiales que se requieren para hacer lo que se dice la cama, el suelo sobre el que se apoya. Y debo decir, en favor del adoquinado, la condición sostenible ambientalmente que tiene. La junta del adoquinado, en realidad, era el lugar por donde escurría el agua en el modelo de pensamiento del principio del siglo. Entonces, me parece que hay que tener una consideración para con él, gran y tuyo. Correcto. Está Roberto Badaña con nosotros. ¿Y los semáforos nuevos en el centro, Roberto? ¿Semáforos? ¿Están instalando? ¿Hay cierto temor por ahí de que se frene el tránsito en el centro? El tránsito en el centro, a ver... Podría decirme que ya está frenado. Son dos bordes, son dos bordes de tema. Por un lado, está frenado por la intensidad de uso de un área central de 4 cuadras, reducido en la mínima expresión. Pero también es cierto que vos no podés venir por 9 de julio a 50, 60 kilómetros y atravesar la peatonal como si estuvieras pasando. No puede pasar eso. Es decir... Pero por eso están los inspectores. No, no, fenómeno. Pero no... Si no vas a necesitar por cada vehículo un inspector. Ese es un tema como cultural. Vos en el área central transitás a paso de hombre. Pero eso pasa en cualquier lugar. Hoy por hoy, la limitante sería 40 kilómetros. Sí, sí, de acuerdo. No es paso de hombre. Pero no está... Y no está pasando. No está pasando ni menos, seguramente, y a más de 40 seguramente. Es decir, creo que eso... Y ustedes ven, la esquina de, por ejemplo, Pinto y 9 de julio es caótica. Y además es la puerta de entrada al área peatonal o al área donde tenés que restringir la velocidad. ¿Ahí también va a semáforo? Está en estudio, sí. Se están colocando ahora en San Martín y Rodríguez y en Sarmiento, 9 de julio. Sí. Correcto. Sí. El área central, el microcentro, para hablar con propiedad, es lugar de muy baja velocidad. Es decir, entiendo que todos corremos con el reloj. Sí, debería ser. En otros lugares también, Roberto, no hay un inspector por cada auto, pero hay cámaras que registran el paso del auto con radares. Bueno, sí. Y que, bueno... La clásica fotomúltica. Estaríamos en condiciones hoy por hoy, digo, por lo que pagamos en Protección Ciudadana de tenerse un sistema de esas características, quizá para evitar algunos semáforos. Y tampoco lo tenemos. Pero bueno, no su área. No, no, no. Pero debería ser el desarrollo futuro más allá de la condición de seguridad en los términos del delito, ir sumándole gradualmente, insisto, con las cuestiones del recurso presupuestario, el otro sistema de seguridad que es la peatonalidad. Es la vida de la gente solamente por la movilidad. Sí, sí, es verdad. La mayoría de las ciudades van hacia eso. Obviamente que nos vamos a resistir porque queremos la comodidad del auto estacionado, la puerta del negocio al que vamos. Los tandilenses, la mayoría, pretendemos eso. Pero la realidad nos va marcando otra cosa. Mirá, y es de otro debate y seguramente más largo y hoy no hay tiempo y tal. Pero eso se inscribe en todos los temas de debate de Smart City. Y paralelamente es ingresar en el escenario en el que está Tandil. Nosotros lo aplaudimos, el intendente dice, pretende que sea la ciudad intermedia más importante de la provincia y eso es muy bueno. Pero eso, exclusivamente, son los procesos de pre-metropolización. Vos tenés problemas con la movilidad urbana en el área central. Problemas con la movilidad urbana en las grandes avenidas. Estamos viendo los accidentes todos los días en la avenida Marconi, aún semaforizada. Tenés temas con el cruce entre los dos lugares de ciudad, que son viejos, no son nuevos, por la ruta 226. Tenés temas de accesibilidad a la ciudad por la ruta del accidente solamente del otro día y pasando el paraíso. Entonces, hay un conjunto de cosas, insisto, lo hago muy breve porque no hay tiempo, son síntomas de procesos de pre-metropolización como la densidad, la cercanía y el acceso a los equipamientos públicos, escuelas, salud. Y son, en ese proceso de pre-metropolización, también son procesos de toma de decisiones, algunas de las cuales son importantes, como hay cosas que son insostenibles, una avenida Falucho, uno de los principales de acceso a la ciudad con doble mano y estacionamiento, no se sostiene por ninguna lógica. Bueno, esos son puntos de concertación entre el Estado, regulador de los equilibrios de la sociedad y de la convivencia, por un lado, y por otro lado, de los privados asumiendo una situación de que es necesario modificar determinadas pautas culturales. Vengo, paré, me bajé y entré. Bueno, empezamos a complicar. ¿Por qué no se trata directamente en un acceso de una soladía, no de dos vías? Bueno, son cosas que se piensan, no sé si mediano plazo, dónde se sitúan, pero sí, son cosas que hay que pensar. Bueno, son temas de cambio de hábitos propios de una ciudad que va teniendo una migración positiva, es decir, va creciendo en población, el año que viene con el censo lo veremos, estaremos entre 140 y 150.000 en el rango del medio, en algún lugar de eso, y con la estructura urbana actual no resiste. Roberto, ¿seguimos charlando en el próximo bloque? Dale. Está Roberto Guadaña con nosotros, antes de ir a la pausa hablamos de... ...de televidentes, de oyentes a través de nuestro WhatsApp, bueno, antes de comenzar incluso la charla aquí con el arquitecto Guadaña. Por ejemplo, nos preguntaban por la calle Asfalto de Vicente López y las vías, cloaca y gas, 15 años esperando, ¿alguna novedad? Tengo esperanzas, dice Miriam por acá. Sí, cloaca está en proceso de licitación, gas empleo para licitar, una licitación que se llama Redes Varias y cantidad de calles que son partes que van quedando, que no sé por qué media cuadra sin hacer, eso está en proceso. Lo del pavimento es un proceso un poco más largo, más allá de los años que dice con justa razón lo que sucede, es decir, una media cuadra es poco en términos de longitud, es tratado también movilidad y otro tipo de evaluaciones, pero no por eso no previsto. Bien, camino de acceso a la sexta brigada aérea, preguntan por algún trabajo importante que se pueda llegar a hacer ahí. Ahí lo que se hace con cierta periodicidad es el bacheo, eso requiere un recapado completo, ese es un camino... ¿Eso es provincia? Sí, es provincia eso. Y va a estar atado, intuyo yo, la provincia hará acciones a partir de la intervención sobre la ruta 226 y el cruce con el camino Fangio y este acceso a la base aérea, y ahí la provincia hará ese tipo de obra, sobre todo pensando también en la erradicación futura del polo logístico. Bien, Colombia al 200, dice entre Falucho y Rosalía de Castro, que está sin asfaltar, hay semáforo por allí y todo eso, ¿hay algo previsto? Sí, yo no quiero ser irresponsable ni decir lo que, prometer lo que no sé, pero entiendo que en este proceso de licitatura que tenemos nosotros ahora abierto y en proceso, creo que está incluida, y si no estuviera incluida, se hará por administración, es decir, la municipalidad con su personal, porque estoy viendo eso, el semáforo, la movilidad y tal. Colombia al 200 es un tema. Bien, Balneario del Dique y Concesión de la Terminal, ¿cómo van esos temas? Primero, es gestión de la Secretaría de Gobierno, hemos hecho los dos pliegos, están en proceso, en el caso de la Terminal, revisado la etapabilidad de las obras que hay que hacer, la recuperación del edificio, en términos de un edificio ejemplar, un edificio también que integra el patrimonio de la ciudad, pero que requiere mantenimiento y también obra de modernización, alguna exigida por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, otra por la realidad misma de funcionamiento. Pero bueno, todo lo que es concesión lo tiene Área de Gobierno. Secretaría de Gobierno. Secretaría de Gobierno, bien. Bien, lo mismo Balneario del Dique. Sí, cae lo mismo. Sí, perfecto. Lo mismo. Una última que tengo por acá, hay muchísimas, pero no tenemos tiempo. No sé si corresponde al Secretario de Obras Públicas, pero les consulto. Somos la única media cuadra en la zona sin asfaltar y ya aprobado el asfalto desde el año 2017, dicen, tal vez por algún error, dice, es en la calle Langellua 600, en Villa Italia, Villa Italia Norte. Langellua, sí, ya sé cuál es. Sí. Bien. Sí. Preguntan por ese asfalto. Lo voy a revisar ahora, porque ahí es una licitación del presupuesto... La primera licitación del presupuesto 19 municipal, del presupuesto municipal, licitación que está en curso. Bien. La empresa es tenue, ya voy a averiguar. Perfecto. Langellua... Langellua 600. 600. Langellua 600. Roberto, le agradecemos mucho cada vez que lo convocamos, siempre se molesta hasta aquí. No, a ustedes por la invitación. Roberto Guadaña, secretario de Planificación y Obras Públicas, charlando con nosotros. Después de la pausa ya está Bruno Cerone.